Le va a pegar a esta pelota el número 22, Matías Calero. Estaba también Cristian Silva dialogando con ganas de darle. Finalmente lo pidió Silva. Se molestó un poco Calero porque quería a él ejecutar justamente el penal. Pero le va a pegar el habilidoso, el buen volante delantero que tiene este equipo de Villa Teresa, donde lo conocimos en la temporada pasada. En el equipo de Huracán del Paso, en Primero Mater. Va a venir el penal por parte del equipo de Villa Teresa. Le van a pegar a esta pelota en el minuto 39 por parte del jugador Cristian Silva. Quiere encontrar el gol que Villa Teresa le sirva para definitivamente asegurarse un lugar en la fase final. En busca del ascenso, le va a pegar Cristian Silva en el arco. Retiro atentamente está el portero Vargas. Le va a pegar Cristian Silva. Puede colocarla seguramente sobre el palo izquierdo, por lo menos en lo que uno imagina con la intención. Le va a pegar Silva. Pequeno Santito del arquero, Silva. ¡Gol! 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 De Villa Teresa, Cristian Silva, un balón cruzado sobre el palo izquierdo. Nada que hacer para el arquero Gustavo Vargas, que se tiró hacia el otro y es notable. Exquisita definición del número 10, de la gran figura del equipo de Villa Teresa, que permite que el equipo de Islas Canarias se ilusione para ingresar, para ingresar en la etapa final en búsqueda de valor rápido. Y de esta pesadilla que es estar en la C, después de varios años en segunda, Villa Teresa 1, con 1-0, Cristian Silva y gol. Sport, 8-90 más. ¡Mucho más! En 41 minutos se está ganando Villa Teresa, por un tanto contra 0, frente a Colón. Bola que termina dominando en el fondo y entregando de primera, el jugador Michael Lisboa. Lisboa la cambia para capaz que Kevin Moreira la contra el número 6, ahí que va, acelera y entrega de la punta al medio, Moreira cambiando para Mignoranzo, que sale, lo va teniendo Mignoranzo, entregando y comiendo nuevamente la pelota para el número 8, balón por Iván Salazar que entrega, Salazar lo busca, Pintos, balón que termina quedando nuevamente por parte de Salazar, Salazar para Pintos, Pintos para Moreira, Moreira tocando para Pintos, Pintos nuevamente con Moreira, revienta, Villa Teresa en el fondo con Bártera, va a pelear por esta pelota el jugador Leonardo Ferrari, terminó empujando Ferrari, el árbitro entiende que no hay falta, le vuelvo a quedar a Colón, la van cambiando para que se venga Pintos, acelera, va de la punta al medio, mete el freno con que le puede pegar, le prende Pintos, rebotó, dominado dentro del área, Pabinione mete el taco, el pase al medio, rechazaron, otro disparo, Suárez, el remate, gol, 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 de Colón, que termina reaccionando rápido, a los 42 minutos, y una jugada intensa por Moreira como protagonista, moviéndola de un lado hacia el otro, y terminaron mandándola a guardar, Cruz Suárez que da rebote, y en ese rebote, termina generando que Colón aparezca en ofensiva, aparezca encontrando la igualdad, a los 42 minutos aparece el empate, aparece Colón nuevamente en el partido, queriendo sumar de a tres, queriendo soñar también, con un retorno al fútbol de segunda división, como los viejos tiempos, Colón quiere volver, a la zona de privilegio, están empatando el equipo de Colón, frente al equipo de ella, Teresa, uno a uno, tanto, y gol, a partir del número ocho, a partir del futbolista, del equipo de Colón, Iván Salazar, están uno a uno, aquí en el parque Palermo, Sport, ocho noventa más, mucho más, la pelota,